Hoy nos toca nuevamente las grutas, para allí viajamos porque Guido Zuller nos está escuchando, es protagonista del Rey de las Pistolas. ¿Qué tal Guido? Bienvenido a la Tarde de Latina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, aquí andamos. ¿Cómo va la tarde? ¿Ha dormido, ha descansado después de obra anoche o estás haciendo vida de playa? Ahora en un ratito me voy, mirá, me estoy acostando muy muy tarde porque la función termina a la una de la mañana y bueno, de ahí me voy a cenar y entre una cosa y otra no me acuesto hasta las 5 de la mañana por lo menos. Y acá amanece muy temprano, como estamos en el sur, oscurece tarde y amanece muy temprano. Entonces a las 5, 5 y media empieza a amanecer y yo tengo la habitación del hotel con vista al mar y sabés que se pueden ver los amaneceres y es un paisaje, la verdad, para los ojos inolvidable, me encanta ver los amaneceres. Así que me estoy acostando a las 6 de la mañana más o menos. O sea que volvés, mirás el amanecer y recién ahí te podés dormir tranquilo, recién ahí bajás la persiana. Claro, lo miro desde mi cuarto, desde la ventana. A veces incluso me pido el desayuno y nada. Bien, a mí me gusta mucho la naturaleza, yo soy un solitario, así que me encanta, me encanta. Guido, ¿cómo llegaste a Las Grutas a hacer esta obra, no? ¿Cómo fue? ¿Quién te llamó? ¿Te convocaron? ¿Habías ido ya? Claro, es mi segunda temporada a Las Grutas, el año pasado estuve haciendo un turco muy travieso, con el guión de mí de Adriana Brodsky y todo un elenco de grandes actores y nos fue muy bien. Y este año el productor Daniel Refosco me convocó a mí, según él era el más aplaudido. Entonces me encantó que me haya dicho eso para mi ego, me encantó. Y bueno, me dice, ¿te animás solo? Le digo, ¿solo a protagonizar? ¡Ay, qué miedo! Y si la gente no viene, qué sé yo, no sé, yo soy conocido, todo, pero tampoco tengo una carrera actoral así contundente, como para estar de protagonista absoluto, pero sí, sí, dale, dale, dale. Bueno, acá estoy protagonizando el rey de las pistolas, mi compañera de rubro, Valeria de Genaro, no sé si la conocen, una de las mujeres más lindas de la Argentina, que también hizo temporada a Las Grutas cuando vino Santiago Val acá, hace tres años, y bueno, después tengo todo otro elenco de bailarines, actores, artistas. Es un show cómico musical donde te reís desde el minuto uno y también te emocionás en una parte que yo tengo un monólogo con el público. La verdad, se te eriza la piel en ese momento. Bueno, estoy viendo fotos de tu Instagram, Guido, ayer con localidades agotadas, llena la sala, así que está marchando muy bien el rey de las pistolas en Las Grutas. Sí, estamos en el Casino del Río, todo el mundo conoce, el único casino que hay, Las Grutas es chiquito, y tenemos las entradas más baratas de todos los espectáculos que hay de Buenos Aires, bueno, porque yo la verdad quiero que me encantan las salas llenas y quiero que todo el mundo tenga la posibilidad de ver este espectáculo, que lo escribí yo, soy el guionista y el director también de todos. Muy bien. ¿Cuánto te llevó? Desde que empezaste a escribirlo hasta la puesta en escena, el estreno a fines de diciembre, enero, ¿cuántos meses? ¿Fue rápido? Lo escribí en un par de meses y lo dirigí en un par de meses también. Así que feliz de la vida porque los resultados son óptimos, porque yo quería todas las sensaciones, porque el que dice que la vida es solo reír y solo felicidad, no es cierto eso. La vida te golpea, la vida a veces te hace llorar, la vida te hace pasar por malos momentos. Entonces, si bien es todo para arriba, por supuesto, para entretener al espectador, hay momentos de realismo en la obra donde mostramos un poco la realidad, en el sentido que, bueno, atrás de todo payasito hay una lágrima escondida. Y, bueno, esa parte incluso es la más aplaudida de toda la obra. Y eso a mí me alegra porque yo tenía miedo. Digo, ¿te parece meter una parte emotiva? Cuando la gente se está riendo tanto, le dije al productor, me dice, sí, 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 la gente le gusta eso, esa parte tan auténtica que vos tenés. Yo no oculto nada, soy bastante transparente. Entonces, digo, bueno, vamos a meter esta parte a ver si funciona. Y la verdad que la gente se pone de pie, me hacen llorar arriba del escenario. Yo me pongo a llorar, todos los días lloro. Todos los días no lloro. Bueno, bien, entonces tal vez siga después acá en Buenos Aires. Y mirala, sí, sí, también tengo propuestas de hacer gira. Y vamos a ver, vamos a ver, porque yo ya estoy grande y me canso. No sé si puedo hacer una gira. Fin de semana. Y vamos a ver, vamos a ver. Tengo propuestas, por suerte y gracias a Dios, de trabajo. Y por suerte la gente me sigue queriendo. Son 20 años ya que voy a cumplir de estar en las medios. Y, bueno, cosecharás tu siembra, gracias a Dios. Estoy muy feliz de recibir tanto cariño. Camino por la calle, me piden fotos, me saludan. Y sí, sos una persona ampliamente conocida aquí, Guido. Pero estos 20 años de exposición mediática, ¿extrañás un poco la tele más mediática como estuvo en otro tiempo, donde ustedes eran más protagonistas? ¿Cómo ves la tele ahora, la de aire, la de los programas que ve la gente en la familia? No, no, me gustaba más la tele de antes. Era más entretenida, más divertida. Ahora, para mí está en crisis la televisión, y con el hecho de que no se puede hablar de nada, porque todo genera una polémica muy grande. Estamos muy censurados todos, porque hay que cuidarse muchísimo con lo que uno dice, porque o cae mal, o las redes sociales te matan. Antes era más libre, me parece. Había más libertad, y eso hace que uno se distienda y sea más divertido. Ahora, antes de decir las cosas, digo, uy, a ver si alguien se ofende, o a ver esto, a ver el otro. Me gustaba más la verdad, me gustaba más la tele de antes. ¿Y te afecta verdaderamente lo que lees en las redes? Porque ya a esta altura, ya hace varios años que convivimos con ella, un personaje que siempre dijo lo que se venía a la cabeza, como vos, que laburaste de eso. ¿Le das bola a los comentarios negativos en las redes? ¿De verdad te afectan o no? Mirá, yo me hago el fuerte, ¿viste? Pero por ahí a veces me ponen algunas cosas que me lastiman, porque son injustas y no son mentiras. Son falacias, ¿entendés? Es falaz. Y igual, muy poquito, muy poquito. Generalmente es todo buena onda. Sí, pero viste que son 100 mensajes buena onda, y hay uno mala onda, y uno se queda a veces con ese mala onda. Es como, a mí por lo menos... Claro, pero por ahí me fijo y no tiene ningún seguidor, o, no sé, me parece, o cuentas truchas, o hay un paisaje, no hay la foto de una cara. Entonces, esos son los famosos haters, los odiadores, que nos atacan a todos, no sé por qué, ¿qué les pasa? Por favor. Y porque es fácil desde el anonimato de las redes también atacar. Ahora, Guido, este verano abriste enero con un quilombet también, como para no perder la costumbre. Tiraste ahí unos darditos a la expareja de Alejandro Fantino, a Miriam Lamsoni, por los trabajos que habías hecho en su casa como arquitecto. ¿Quedó sanado ese tema? ¿Pudieron hablar? ¿Pudieron tener algún acercamiento? ¿O no? ¿Está todo mal? No, mirá, es un tema que yo tengo guardado hace muchos años, que me provocó mucha angustia porque yo obré de buena fe, sin contrato, de palabra nada más. Me puse a trabajar, Alejandro me iba agregando cosas, terminó siendo una reforma muy importante, donde trabajé 12 semanas, y puse todo mi empeño y mi amor para que la casa quede óptima, una casa que tenía muchos problemas de humedad y además cosas difíciles como hacer un lavadero en una parrilla, por ejemplo. Me pidió, como si fuera fácil, ¿entendés? El lavadero es un núcleo húmedo, un núcleo húmedo que es la cocina, baño y lavadero, lleva infinidad de cañerías y de conexiones que no son fáciles de hacer. Y yo le hice a rajatabla todo lo que me habían pedido. La verdad puse el corazón en esa reforma. Y bueno, que las últimas dos semanas no me las haya pagado, a mí me dolió, porque yo no podía hablar, porque si yo se le decía a Fantino, ¿a quién le iba a creer? ¿A la esposa o a mí? Yo decía, si yo le digo a Alejandro esto, le va a creer a la esposa. Entonces era una angustia, mis amigos todos sabían, porque yo soy llorón, ¿viste? Y llegaba llorando de rabia y de impotencia, de no poder defenderme porque era de palabra y porque era la palabra de ella contra la mía. Dije, bueno, alguna vez esto se sabrá. Y bueno, como yo sabía que se iban a separar, porque ella para mí nunca lo quiso, él sí a ella, ella a él no. Dije, bueno, nada, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Entonces agarré y lo largué. Inmediatamente me mandó una carta de documento, pero como yo voy con la verdad, porque con estas cosas no se juega, inmediatamente le mandé yo una carta de documento a ella. Cuando las redes sociales me apoyaron en absoluto a mí, es impresionante los insultos que se ligó esta mujer, me parece que se calmó. Ahora, si ella la quiere seguir, yo se la sigo, porque me parece que la verdad a la larga siempre triunfa, ¿no? ¿Y Alejandro tuvo alguna participación después de que se enteró mediáticamente de esto? ¿Te llamó, te mandó algún mail, un mensaje o no? Nada, nada, aparte de estar dolido Alejandro, porque él me decía, no reparecen gastos, quiero la mejor casa, la más linda. Y yo iba con ella, porque la verdad, con ella trataba, porque él estaba muy ocupado, ella nada, no hacía nada en ese momento. Íbamos a comprar y compraba todo de segunda categoría y yo me quería morir, me quería morir, porque Alejandro no va a decir, se va a dar cuenta. Bueno, todo berreta, todo berreta. No sé, bueno, se imaginarán para qué, ¿no es cierto? Ella tenía una chequera vacía, le ponía los ceros que quería, o sea, nadie controlaba nada. Fantino me dijo una vez, la verdad que yo no sé lo que gano. ¿Cómo no sabes cuánto ganás? No, porque mis finanzas me las maneja íntegramente mi mujer, me dijo. Cuando me dijo eso, yo digo, ay, Dios mío, pobre flaco. No se imagina, no se imagina. Pero bueno. Que puedan llegar a buenos términos, ¿no es cierto? ¿Vos seguís laburando como arquitecto este año, por ejemplo, hiciste cosas? Sí, sí, yo estoy haciendo una casa que ahora la estoy dirigiendo a distancia. Sabés que llamo y pongo un videollamada y dirijo al personal desde acá. Qué grande, multifacético, director, guionista, actor, arquitecto. Mirador de amareceres. Sí, también. El tipo hace todo. Y Guido, ¿qué extrañías más en el día a día? ¿Estar conectado con las obras? ¿Está trabajando en eso? ¿O tu etapa anterior de vuelos, de estar en el aire? No, la etapa de volar por el mundo fue increíble, fue fascinante. La verdad que conocí las ciudades más hermosas del mundo. Tengo costumbres, religiones, comidas, formas de pensar tan distintas a la nuestra. Eso te abre la cabeza un montón y te hace crecer. Pero es una etapa terminada porque fueron más de 25 años que yo volé. Y tengo 12.000 horas de vuelo. Imaginate que el cuerpo ya te pasa factura, ¿entendés? Ni bien me jubilé, yo no sabía, tenía tres hernias en el cuerpo, por eso tenía tantos dolores y bueno, a los dos meses de jubilarme me operé y bueno, el volar es un trabajo insalubre que te pasa factura y que no se puede volar eternamente. Yo sabía esto y bueno, hice como un pequeño duelo en el sentido de que me fui preparando para la despedida porque es una forma de vida volar, no es solo un trabajo porque hoy estás acá, mañana estás en Roma, París, New York, es todo fascinante pero el cuerpo llega a un momento que no resiste, no resiste. Entonces, nada, extraño un poquito cuando me subo a los aviones, la verdad me reciben de una manera mis compañeros, soy como un personaje de culto, ya me volví en Aerolíneas Argentinas, me dicen, ay, ¿por qué te jubilaste? Yo quería volar con vos, me dicen los chicos jóvenes, las chicas que recién entraron y bueno, la verdad que muy agradecido a todo el personal de Aerolíneas y de Austral que me tratan como un rey cada vez que vuelo. El Rey de las Pistolas, está hablando con nosotros Guido Zuller que está protagonizando en Las Grutas esta obra, El Rey de las Pistolas, ahí en el Casino de Las Grutas. ¿Qué día estás, Dio? Repetinos los días que hay función. Sí, estamos de martes a domingo a las 23.30, porque era las 23, pero pasamos 23.30 porque oscurece muy tarde acá y hace calor y la gente está en la playa, entonces 23.30 y bueno, la entrada más barata de todos los shows. Perfecto, ahí está altamente recomendada la obra para los que pasen por Las Grutas este verano y dijiste, soy un tipo muy solitario en el comienzo y es inevitable que te preguntemos ¿Cómo estás? Ah, te quedó eso, ¿eh? Yo digo, qué raro que no me preguntes. ¿Cómo estás de corazón, Guido? Era para el final. Claro. No, el corazón está solito, está solitario. Hace muchos años que estoy solo. ¿Aprendiste que no querés nada formal, que ese modelo de pareja no te sirve o porque no encontraste a la persona? No, no, sí, yo soy romántico, a mí me encanta estar en pareja, pero no sé, me tiene miedo la gente, no se me acerca, se me acerca para saludarme nada más, pero después para algo más importante no, 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 no sé. No hubo ninguna mirada de primera fila, de segunda fila, protagónico ahora en Las Grutas, nadie tiró ahí una tarjetita, nada, ¿nada este verano? Nada, 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 estoy cagado de hambre. No sé si creerte igual, pero vamos a respetar la respuesta, aunque me parece que siempre, alguna picadita siempre ha ido, ¿no? Bueno, un huesito cada tanto, pero algo así, pareja o algo serio, no, hace años, mirá, el día que me pase yo no, ya no sé ni cómo actuar directamente porque, porque estoy desacostumbrado, imagínate hace 11 años que estoy solo, entonces es mucho, es mucho, es mucho tiempo, ojalá que si es lo que estás buscando que aparezca pronto, que termines bien el verano, Guido, que sea un éxito la obra y estamos hablando en cualquier momento, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, los espero a todos en El Rey de las Pistolas y en el Casino del Río de las Grutas, beso grande, chau.